Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, hoy jueves 18 de marzo 2021 estamos aquí preparados para presentarte el más completo resumen de lo que pasa en el mundo con el coronavirus. ¡Comenzamos! Sí, el COVID-19 hizo que la pobreza en República Dominicana retrocediera a nivel de 2017 y 2018. Terrible la otra pandemia, la pandemia económica. Ay, coronavirus en Alemania reporta casi 13.500 nuevos casos en un solo día. Francia reporta más de 38.000 nuevas infecciones de COVID-19. La ciencia predice otro aumento explosivo de casos de coronavirus en España. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es esto? Se reactiva la vacunación este jueves en República Dominicana con la llegada de más de un millón de vacunas contra el coronavirus. Se aplicarán a profesores y la segunda dosis que bien, República Dominicana. Pero aquí me está esto saliendo oculto. ¿Qué está pasando? ¡Yo de días! Argentina registra 1.195 fallecidos por coronavirus. Sí, 195 fallecidos por coronavirus en 24 horas. Dios mío, terrible se desperdician miles de dosis de vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos. Mientras millones esperan su turno para inmunizarse, estados arrojan vacunas a la basura. Terrible, Dios mío. Gobernador Cuomo se pone la vacuna en un evento de Harlem. Sin mencionar los casos de acoso sexual. Se vacunó. Raquel Peña y el embajador de China y otras autoridades recibieron más de un millón de vacunas aquí en RD. España aplica fuertes restricciones para evitar un rebrote de la COVID-19. ¿Y qué es esto? Italia registra 502 muertes por coronavirus en un solo día, mi madre. España investiga tres casos de coágulos con vacuna de AstraZeneca. Brasil registra más de 90 mil contagios en un solo día, máximo de la pandemia. Dios mío, Brasil, ¿qué es esto? Venezuela no aprobará el uso de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19. Estas son las noticias más importantes relacionadas con el coronavirus. Escalada de fallecidos por COVID-19 en Brasil, record diario de 2.841 muertos y 83.926 contagios. Confirman un feroz repunte de la pandemia en el gigante sudamericano, mi madre, Brasil, Dios mío. Uruguay anuncia nuevas medidas para frenar el avance de la COVID-19 y suspende las clases presenciales. Ay, ay, ministro de aquí, de aquí, de aquí, de educación, Fulcar, te llaman. República Dominicana recibe el mayor cargamento de vacunas contra COVID-19, procedente de la China. Tanto que hablaron de los chinos. La pandemia de coronavirus deja más de 470.000 casos y cerca de 10.000 muertos en el mundo durante un día. Oigan eso, se los repito. 475.000 casos y cerca de 10.000 muertos en el mundo en un solo día. A caramba, Biden critica a los que no se ponen la vacuna contra el COVID-19. Dice, se la están de macho. Aprovechó el presidente y cuestionó a los antivacunas. Terrible. China aprueba una cuarta vacuna contra el COVID-19. Canadá está retrasada en la vacunación contra el COVID-19. Una variante peligrosa de COVID-19 está a punto de convertirse en dominante en Estados Unidos, según expertos. Detectan cepa brasileña de COVID-19 en Massachusetts. Ay, Dios mío. Cuba tendría en agosto 11 millones de vacunas propias para toda su población. Felicidades, Cuba. Autoridades clausuran en República Dominicana 237 balnearios para Semana Santa. Abinader agradece a China por las vacunas contra el COVID-19. Ay, qué bueno, ahora sí, China es buena. La OMS indica el posible lugar exacto del origen del coronavirus. Ay, vamos a ver. Según pudo saber la expedición de la OMS desplazada en China, una granja de animales exóticos en el sur del país, aparece como el sitio más probable del origen del COVID-19. En China, China detecta una ventana de nuevos positivos de COVID-19 y finalmente ni el clima ni la temperatura detienen al COVID-19. Las decisiones políticas, sí. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días. De este lado, tu hermano y amigo, Joe Díaz. ¡Gracias!